Es realmente increíble cómo empezaron a revivir ciertos muertos. Algunos detenidos desaparecidos que nunca lo estuvieron. Vamos a ver este video. Porque hay muchos chilenos que precisamente están regresando, hay todo un operativo. ¿Qué crees tú, Cecilia? Yo te digo, bueno, yo vengo, yo soy detenida desaparecida en Chile. A los 17 años. Es decir, que desde ese periodo a la fecha, los familiares de esta señora reciben un bono todos los meses. Bono que sale de tu bolsillo, de mi bolsillo y del bolsillo de todos los chilenos. ¿Hasta cuándo la izquierda sigue robando? ¿Hasta cuándo nos sigue engañando?